Miren, ya estamos con la fórmula del PRO en la Ciudad de Buenos Aires. Horacio Rodríguez Larreta, gracias por venir. También estaba jefe de gobierno en la ciudad. Gracias por la invitación. Y Diego Santilli, que ha venido mucho más que Larreta. Larreta hace rato que no venía, que lo estamos entrañando. Lo hemos invitado siempre. Le pasamos la factura ya que está. Diego Santilli lo podría haber traído a Larreta antes. Bueno, pero discutimos otros temas. Estamos discutiendo el tema de la ciudad, no lo nacional. No, no. No estamos discutiendo el tema de la nación. A ver, ahora vamos a hablar de algunas cosas de la ciudad, Horacio Rodríguez Larreta. Pero, bueno, ¿es cierto que ustedes están contentos con la fórmula Scioli-Sanini, que consideran que festejan porque polariza los votos, porque Scioli es ahora el kirchnerismo duro y puro? Mirá, es una fórmula esperable, una fórmula coherente del kirchnerismo. Digo, no contentos, no contentos, no... Es lo que se esperaba, que sea una fórmula bien que represente el modelo kirchnerista. Y obviamente Sanini lo representa. Y Scioli también fue vicepresidente, gobernador de la provincia. Me parece que, más allá de los nombres, que la verdad que yo no sabía quién iba a ser, es una fórmula que refleja y representa el modelo kirchnerista. ¿Ustedes plantean que con esta fórmula hay cuatro años más de lo mismo de Cristina, del mismo gobierno de los últimos 12 años? No, yo creo que no va a haber, porque la gente en la Argentina quiere un cambio. La gente, nosotros lo sentimos, lo vemos, lo sentimos en la calle, recorriendo el país. La gente quiere un cambio. Quiere volver a poder dialogar de política, quiere volver a que el que piensa distinto no sea el enemigo, a que podamos tener relaciones normales con el resto del mundo, que haya laburo en la Argentina, terminar con la inflación, terminar con el destrozo que hay en las economías regionales, que la gente no consigue laburo. La gente quiere un cambio. Por eso no va a haber cuatro años más. Ahora, hay muchas críticas en los últimos meses, digamos, al PRO, y sobre todo ahora, en las horas previas al cierre de listas, se tiene que definir quién va a ser el candidato a vicepresidente de Macri. ¿Tiene alguna pista? Alguien del equipo del PRO. Así como nosotros en la capital tenemos una fórmula que somos del equipo, que venimos trabajando juntos, que tenemos mucha confianza, que además, en particular en la ciudad, venimos trabajando. Diego fue ministro, yo fui jefe de gabinete. A nivel nacional, yo creo que tiene que ser lo mismo. Alguien del equipo del PRO que, digamos, que muestre esa coherencia. Bueno, hay críticas de analistas políticos de distintos sectores que dicen, bueno, Macri está siendo pro puro en la ciudad, obvio, porque hace rato que es así la fórmula y les viene bien desde bastante tiempo, pero también está haciendo lo mismo en la provincia de Buenos Aires, puso una fórmula pro pura, Vidal, Cristian Ritondo, va a ser lo propio a nivel nacional, y bueno, mientras el oficialismo ha abierto todo lo que podía sumar, del peronismo, menemismo, ultra kirchnerismo, todo detrás de la candidatura de Daniel Scioli, parece que Macri propone derecho a admisión, digamos. Este sí, este no, en su armado político. Primero derecho a admisión, no, hemos sumado gente en todo el país, hemos hecho acuerdos en muchas provincias, en municipios, pero también entendemos que es justamente parte del cambio que nosotros planteamos, es mostrar que acá tenemos un equipo, en la ciudad tenemos reuniones de gabinete todas las semanas, desde hace ocho años, sin faltar una sola semana, tenemos un equipo muy queocionado, compartimos una visión, o sea, para nosotros el valor del equipo y el valor de la gestión son pilares de nuestra construcción en el PRO, y eso es una diferencia respecto de ellos. Ahora, y con eso se gana la nacional, porque ese era el esquema que tenían para Santa Fe, y Santa Fe está ahí, digamos. Está peleado y es muy probable que en el escrutinio termine el socialismo... No, no se sabe. Bueno, no se sabe, pero digamos, pongámoslo así, hay un empate, está en tercios, digamos, dividido Santa Fe. Porque cuando todos pensaban que iba a ser un triunfo contundente para Macri, en Córdoba hizo un armado político que hoy está peleando el segundo lugar, Macri, digamos. Es decir, todo distrito donde Macri debiera sacar mucha diferencia para compensar lo que es una diferencia a favor del oficialismo en la provincia de Buenos Aires. Pero primero una cosa son las elecciones locales, y otra cosa la nacional. Yo no tengo duda que a nivel país, Mauricio, hay una mayoría de gente que quiere el cambio. Ahora, en las elecciones locales se vota otra cosa. Digo, en la ciudad, por ejemplo, la gente va a votar evaluando la gestión que hemos hecho. Donde yo siento que hay una amplia mayoría de gente que valora, que agradece lo que hicimos. Gente que vive en este barrio, que hasta hace unos años se inundaba, y hoy ya no. Gente que acá cerca también viaja en el Metrobús y gana mucho tiempo. Gente que disfruta los espacios verdes de la ciudad. Entonces la gente vota por eso. Y en nuestro caso siento que hay una valoración grande respecto al laburo que venimos haciendo con Diego, con Mauricio, con María Eugenia Vidal, con Cristian, con todos. Ahora, ¿ustedes creen que a nivel nacional no es representativo lo que pase puntualmente con cada gestión, con cada provincia? No, pero mirá en Río Negro. ¿Qué dirías? ¿Que porque perdió el gobierno en Río Negro es una catástrofe a nivel nacional? En Río Negro hubo una buena valoración de un gobernador, que además no tiene ninguna referencia nacional. Mirá en el caso de Santa Fe. En el caso de Santa Fe, un 70% de la gente votó en contra del socialismo. Con lo cual ahí quiere un cambio, lo que pasa es que esa oposición se atomizó. Nosotros representamos en el cambio con Miguel, un partido que tiene en Santa Fe menos de 5 años, y sacó el 30 y algo por ciento de los votos. Con expectativa, voto a voto, hay que ver qué dice la justicia. A ver, Santilli, bueno, viene del peronismo, ¿no? Bueno, pero una crítica que hay a Macri es la provincia de Buenos Aires. Digamos, donde de nuevo ha hecho una fórmula bien propura. Y bueno, hoy todas las encuestas muestran, o todos los intendentes del Conurbano no se ven muy preocupados. Estaban más preocupados en el 2013 de lo que están hoy. Y de hecho esta decisión que hoy tomó la presidenta de dejar que el Frente para la Victoria tenga una interna entre tres candidatos en la provincia de Buenos Aires, y muchos dicen, bueno, porque la verdad no está muy preocupada con que pueda perder o pueda parecer que termina en segundo el Frente para la Victoria en la provincia de Buenos Aires. Yo si fuera el oficialismo me preocuparía. ¿Ah, sí? Me parece que lo que la gente en la provincia de Buenos Aires quiere es un cambio, quiere gestión, quiere resolver los problemas, quiere ver cómo se resuelven los problemas de infraestructura, de inundaciones, de poder vivir mejor, de la seguridad, de todos los temas que están pendientes. Entonces, me parece que, bueno, no sé, son decisiones, son visiones. Nosotros no creemos, nosotros creemos en el valor del equipo, en el valor del trabajo, en el valor de asistir todos los días, de entender cuáles son los problemas de la ciudadanía y resolverlos, abordarlos, como nos pasa a nosotros en la ciudad. La gente, yo siento que confía en que Horacio y yo podamos seguir transformando y haciendo los cambios que faltan hacer en la ciudad, que si bien hicimos muchísimos, faltan por hacer. Y por lo que falta creo que nos van a acompañar y nos van a votar. Entonces, me parece que están subestimando tal vez al electorado. ¿Electorado qué quiere? Que le resuelvan los problemas. Bueno, es una decisión del gobierno nacional, no es un problema nuestro. Pero nuestro problema es, o nuestro tema es, ocuparnos de que la gente viva mejor y que podamos resolver los problemas. Quedó, bueno, está ratificado que va a haber interna a nivel nacional. Cambiemos, va a ir la interna de Macri con Carrió y con Sanz. No van a ser una única forma. No, no, eso está dicho hace un par de meses ya. ¿Y eso no es dar también ventaja al oficialismo, que va a ir con una única fórmula en la primaria del 9 de agosto? Pero bueno, para eso hay una primaria. La primaria es la primaria. Con lo cual, después, a la elección general, vamos con una sola fórmula. Yo tengo toda la expectativa de que Mauricio sea quien gane esa primaria y después, siendo quien más representa el cambio, yo siento que hay una alta expectativa de llegar a la presidencia. Pero en la primaria llegamos con una fórmula. El kirchnerismo apuesta a ganar en primera vuelta, digamos, porque no les interesa, digamos. No, no es que no les interese. Yo no sé las especulaciones de ellos, por qué ponen tres candidatos. Son todas cosas que habría que preguntarles a ellos. Nosotros venimos con un mensaje, con un camino muy coherente. Lo mismo que decimos hoy, lo decimos hace seis meses, hace un año, hace dos años, que queremos el cambio, que queremos que la Argentina necesita el cambio, que el cambio que llevamos adelante en la ciudad de Buenos Aires lo podemos llevar al resto del país. Si vos nos escuchás a nosotros, hasta por ahí se pone un poco aburrido, porque decimos lo mismo, todos decimos lo mismo a lo largo del tiempo. Y yo siento que la gente, y sí, bueno, está bien, pero la gente valora esa coherencia. Mirá el apoyo que tenemos en la ciudad, mirá cómo venimos creciendo en la ciudad. Si las circunstancias cambian, digamos, también el esquema político... La necesidad de cambio no cambió. Hay que reconocer que para liderar la oposición el macrismo se ha instalado, digamos. Implosionó UNEN, se debilitó Maza, para liderar la oposición está claro. Claro, algo que quería Macri y algo que quería Cristina también. ¿Pero por qué? Porque en primer minuto dijo Cristina que el adversario era Macri, que no existía nadie más. Pero Maxi, la necesidad de cambio no cambió. Este es el escenario que quería Macri y el que quería Cristina. ¿Pero por qué nos fortalecimos? Bueno, me imagino porque los opositores... Ustedes hicieron bien el trabajo y los opositores... No, no, nos fortalecemos porque seguimos sosteniendo la coherencia, porque la gente ve que lo que decimos lo hacemos, lo ve en la gestión, lo ve en la cotidianeidad, y no somos necios en decir que hemos hecho mucho, pero que falta por hacer. Y lo decimos, y si tenemos que corregir, corregimos, pero trabajamos en equipo y tenemos una coherencia de trabajo, y esa coherencia la ve reflejada en el posicionamiento que hoy tenemos. Creemos que la sociedad, o estamos convencidos que la sociedad quiere un cambio, y ese cambio lo estamos representando de la manera coherente que venimos haciendo las cosas desde la Ciudad de Buenos Aires y en el resto del país. No solo esa necesidad de cambio se mantiene y no cambia, sino que se profundiza. Yo creo que cada vez más la Argentina necesita un cambio. Con lo cual nuestro mensaje va a seguir siendo el mismo. Mirá la Ciudad de Buenos Aires. Un día Mauricio cuando asumió dijo, en la zona del Maldonado se va a seguir inundando los próximos cuatro años hasta que termine la obra. ¿Te acordás? Se agarraban la cabeza, los periodistas decían, ¿cómo puede ser? Y fue totalmente sincero. A los cuatro años justo terminó la obra, y a este barrio no se inunda más. Esa es la coherencia que la gente valora. ¿No es cierto? Dijimos que íbamos a empezar con el tema del reciclado de basura, que es un tema que llevó Diego adelante. Venimos avanzando con eso, estamos a mitad de camino, y lo vamos a terminar. Dijimos que íbamos a inaugurar esta semana el Metrobús que une la capital con Vicente López. Lo inauguramos. La gente está ganando 20, 25 minutos de punta a punta. Eso es lo que nosotros expresamos. Y eso la gente lo valora. Una decisión muy interesante de la Corte Suprema de Justicia de la ciudad, que es apartar a usted, a los candidatos del PRO, de la inauguración, de las inauguraciones. Pero déjame aclararte, la Corte dice lo que dice la ley. Dice que uno no puede participar. Está muy bien, pero bueno. Así fue siempre. No, no. Participaban candidatos del PRO. Pero perdóname. Pero me parece muy bien que lo haya dicho la Corte de la Ciudad. No, no, pero... No lo hace la Corte Nacional, no lo hace la Provincia de Buenos Aires. Scioli participa de todas las inauguraciones. Cristina con su candidato. Déjame aclararte. Y ustedes también hacían lo mismo, pero ahora no lo van a poder hacer. Pero déjame aclararte. Es un progreso para la ciudad, ¿eh? Déjame aclararte. La Corte no cuestionó nada de lo que hicimos. Dijo, para adelante, porque la ley dice que faltando 15 días... Porque los fallos no son retroactivos, digamos. ¿Cómo es que no son retroactivos? Podría haber... No, esperá, esperá. Pero los fallos siempre son para adelante. No, no. No, no. Como para adelante. Los fallos podría haberme cuestionado, multado, cualquier cosa, por cosas anteriores. No cuestionó nada de lo que hicimos. El fallo dice lo que dice la ley. Que 15 días antes no se puede participar en ningún evento del gobierno. Y no lo hemos hecho. No tuvimos ningún problema en la PASO. No lo tenemos ahora tampoco. Y no cuestionó nada de lo que hicimos antes. Está bien. Es una buena decisión, me parece. De todas maneras, en base a una denuncia que hizo la oposición, Martín Gusto. Por supuesto, y nosotros la hemos mantenido siempre. Siempre. Hemos participado en un montón de campañas. Pero la ley es clara. Tenemos el más mínimo cuestionamiento. 15 días. Tomemos el 5 de julio. Por acá, 15 días. Es lo que dice la ley. Pero está en la ley eso. A ver, ahora les voy a preguntar de la ciudad. Y si, bueno, la apuesta de Macri es arrasar en la ciudad. Pero bueno, eso se va a dar. Arrasar es sacar una buena diferencia de voto en la ciudad. Pero parece que Martín Gusto ha crecido en las encuestas. Que muy probablemente haya balotaje en la ciudad de Buenos Aires. Siempre hubo balotaje. Siempre. Bueno, pero por primera vez con un candidato presidencial como Macri, se especulaba que tal vez podía ganar el PRO en primera vuelta en la ciudad. Mira, siempre hubo balotaje. O sea, sería por primera vez si no hubiera balotaje. Siempre hubo balotaje en el segundo lugar. ¿Usted cree que va a haber balotaje nuevamente acá? Sí, es lo que pasó siempre. Así todo, en la primera vuelta sacamos, como PRO, sacamos una muy buena elección. Casi 48% de los votos. En un electorado que históricamente también se suele dividir. Divide mucho el voto. Sí. Sacamos 48%. Eso muestra una muy buena valoración de la gente que el trabajo que estamos haciendo. Además, Maxi, en una ciudad que siempre mantuvo la separación de las elecciones entre la ciudad y la nación para fortalecer su autonomía. Entonces, es algo histórico que viene sucediendo en la ciudad. Y está bueno que así siga haciendo. Sí, que se discute el tema de la ciudad de proyectos, de lo que vamos a hacer, de cómo vamos a seguir ampliando el Metrobús, de las próximas obras para las inundaciones, que se discuta de cómo vamos a mejorar el tema de la seguridad, unificando todas las fuerzas que ya tiene la ciudad y manejándolas nosotros. Eso tenemos que discutir. Ahora hablamos de la ciudad. Quiero una opinión de Sergio Bernstein a nivel nacional. Porque parece que soy marciano, digamos, cuestionando, diciendo, che, pero miren, este armado del PRO, algunos dicen que... No, marciano no. Está muy bien y me miran como, me dicen, extrañado. La reta me mira y me dice, ¿de qué estás hablando? ¿Vos realmente estás hablando de político o de qué estás hablando? Maxi, eso es una de las cosas que tenemos que cambiar. Podemos pensar diferente, y no porque pensemos diferente, porque sos un marciano. Ahí tienes un ejemplo del palestinismo. Es un hombre inteligente para nosotros. Sergio Bernstein, los movimientos que ha hecho el kirchnerismo en las últimas horas, Scioli, Zannini, tratar de bajar a Randazzo a la provincia de Buenos Aires, Randazzo le dice que no, van ahora a Linterna. ¿Marca un kirchnerismo que, con Cristina, está apostando todo a ganar en primera vuelta? Creo que la presidenta está apostando a ganar, no sé si en primera vuelta, pero hace una buena elección. Y repite una fórmula, Maxi, que no nos va. En las fórmulas previas había siempre un Kirchner y alguien moderado al lado. Lo fue Scioli, lo fue Cobos, lo fue Vudú. Y ahora se revierte, porque el moderado es el candidato a presidente. Y hacía falta alguien que represente a los sectores más duros. Y bueno, Zannini cumple ese requisito y tiene otra cosa a favor. Y es que, como es menos conocido que los otros potenciales candidatos, es menos conocido que Alicia, que Kicillof, que Máximo, la verdad que para un electorado de clase media va a ser más difícil identificar qué es este sujeto Zannini. Y eso le conviene al Frente para la Victoria para poder capturar el voto más independiente. Que es el voto clave en esta elección. No alcanza con los votos que son leales al Frente para la Victoria. No alcanza con los votos que son leales a los otros partidos. Electorado independiente, electorado autónomo, que mira a la política a cierta distancia, va a ser crucial. Entonces, la fórmula que pueda seducir a ese segmento va a ser una diferencia importante. Y es por eso que la gran duda es cómo va a ser Scioli para evitar este efecto kirchnerización. Yo creo que esa es la apuesta. Y también cómo los otros partidos van a tratar de cautivar ese segmento. El PRO se vienen cumpliendo algunas cosas que decía, entre otras que Scioli se iba a kirchnerizar. Porque apuesta a polarizar con Scioli kirchnerismo, antikirchnerismo o continuidad versus cambio. Pero hay una crítica fuerte que le hacen al PRO, desde el círculo rojo, de que está haciendo demasiado PROismo, demasiado PRO puro, que no abre ni la fórmula presidencial ni en la provincia de Buenos Aires. Y que apuesta simplemente a la ola de cambio. Pensá, Maxi, que esto es una película, no es una foto. Y vos podés ir ajustando la estrategia en función de la coyuntura. El oficialismo puede kirchnerizarse ahora y a partir del 9 de agosto de las primarias, ir tomando posiciones, otra vez tratando de seducir a la actividad independiente. Y los otros partidos pueden hacer lo mismo. El tema es, ¿qué querés en términos de estrategia? ¿Cuál es tu objetivo de corto y mediano plazo? Si hay segunda vuelta, lo que querés es llegar a la segunda vuelta. En la primera tener 30, 32 puntos para evitar que el otro gane en primera vuelta. Por ahí, imagino, Cambiemos tiene esa táctica. Y está buscando un núcleo duro de gente que quiere cambio. Después tenés tiempo para moverte al centro, eventualmente. Pero no querés perder tu identificación ideológica, la manera en la cual la gente se está mirando. Yo creo que hay que ser prudente, no hay que ser ansioso y esperar que las campañas vayan afinando los discursos en función de cómo evoluciona la coyuntura. Después vamos a hablar con Jorge Lloma y con Sebastián Galmarini. No quiero cruzar porque hay mucho peronismo por ahí, tampoco vamos a andar mezclándolo con el pro. Yo, mami, peronismo de la primera época, digamos. Así que nos vamos a andar mezclándolo. Es una mesa del cambio esta que no tiene nada que ver con esas cosas del peronismo. Pero viste también que no sos un marciano. Que hay una respuesta razonable. Claro, podemos tener diferencias de opinión, está bueno. A ver, Larreta, ¿qué pasa en la ciudad? Porque algunos dicen, ojo que a Lustó que lo venían subestimando, subestimando desde el propio espacio. Porque Lustó está en el radicalismo, después quiere que gane, supongo que quiere que gane Macri a nivel nacional, o Sanz, pero bueno, que salga de ahí el presidente. Dicen que les viene sacando una buena cantidad de votos y que va a forzar un balotage. Y en el balotage está ahí a todo o nada, que tal vez el pro puede poner en riesgo la ciudad de Buenos Aires. Mira, no sé quién dice todo eso. Yo siento lo que la gente dice, que hoy es lo importante. Con Diego hacemos reuniones con vecinos dos, tres veces por día. Y escuchamos lo que la gente dice. Y sentimos un muy buen nivel de apoyo de la gente respecto al laburo que estamos haciendo. Y eso es lo que vale. Eso es lo importante en la capital. La gente vota por el trabajo que has hecho, sobre todo si venís estando en la gestión, como nosotros, durante ocho años. Y además sabe que tenemos un equipo que tiene experiencia, que está preparado para lo que falta, que falta mucho. Para empezar hay una cantidad enorme de proyectos en marcha, que hay que terminar, que hay que buscar los resultados para que la gente viva mejor. Tenemos cinco pasos a nivel, lo que estamos construyendo a mitad de camino, tenemos dos metrobuses más, otro más en proyecto, la obra del Arroyo Vegas. Está bien, están gestionando y lo que hace un gobierno para mostrar son las obras. Lo que hace un opositor es mostrar la cosa que va a hacer. Hay obras en marcha que hay que terminar, todo el proyecto de desarrollo del sur, vamos a hacer ahí la Villa Olímpica, que eso va a ser muy bueno para desarrollar la zona de Lugano. Todo eso está en marcha. Y después tenemos proyectos para la Buenos Aires del futuro, que ya presentamos, el llevar los trenes de Constitución abajo de la 9 de julio. Eso va a ser una mejora para el tránsito en el centro y para la forma de viajar de la gente. Yo siento todos los días en la calle, cuando hablo, que la gente valora eso, que la gente agradece eso, que también coincide con nosotros, que falta mucho por hacer. Y ahí es donde yo me siento, digamos, no sé si optimista es la palabra, pero me siento bien. A ver, esto es lo que decía Michetti, hizo un spot, ¿sabía Michetti? Para apoyarlo usted. Sí. ¿Usted está detrás de la cámara o no? No, pero estuve con ella, justo hablé con ella, quería tomar un café mañana con ella en la tarde. Bueno, lo que decía Michetti, que se amigó con Horacio. Yo estoy ayudando a Horacio y todos vamos a trabajar para ganar la ciudad de nuevo. Lo apoyo, ¿por qué? Porque el PRO trabaja en equipo, ahora más juntos que nunca, con vos, todos los vecinos y nosotros. Bueno, ahí está Michetti, está trabajando con usted, ¿le daría un espacio en su gobierno? Mirá, hay que ver qué quiere ella, pero por supuesto, por supuesto. No sé si ella en particular, personalmente, ella tiene equipos de gente, de su equipo, que están trabajando con nosotros desde hace ocho años. Con Hernán Lombardi, con Marina Clemencewicz en toda la zona de Hábitat. Trabajamos muy bien con ellos y eso no cambió. Y la relación con Gabriela siempre ha sido muy buena. Obviamente, durante la interna, la especulación, la rispidez, pero al otro día, Gabriela Sainz Manoche estuvo muy bien, muy generosa. Hubo críticas duras de Michetti respecto al juego en la ciudad de Buenos Aires. Digamos que usted había participado de otros gobiernos que planteaban el cambio, pero había participado de gobierno de la interna. Yo no siento que haya habido críticas duras, puede haber habido matices o diferencias durante, pero para algo, una bala interna. Pero en el tema del juego hemos sido contundentes. Este es el único, perdón, en uno de los pocos distritos en el país donde en los ocho años que llevamos de gobierno no aumentó cero, nada, el juego en la ciudad. No hay una maquinita más, no hay una ruleta más, nada. Cuando vos tenés en Rosario que construyeron un casino, digo, en todo el país viene creciendo. ¿Qué va a acentuar esa política? ¿No quiere que se espanta el juego en la ciudad de Buenos Aires? Voy a mantener la política que tuvo Mauricio acá y el juego no va a crecer en la ciudad. Está bien, es una definición. Lo he dicho un montón, cada vez que me lo preguntaron, sí. ¿Miquetti puede estar en el Armado Nacional? ¿Puede volver al Armado Nacional? Está en el Armado Nacional. Sí, bueno, ha recorrido mucho el país y demás. Pero la semana pasada estuvo en Mar del Plata, estuvo en Ushuaia. ¿No hay que descartarla para la fórmula presidencial? No, no hay que descartar, ¿cómo vamos a descartar a...? Tenemos excelentes candidatos. Puede estar Miquetti ahí todavía, no se sabe. A esta altura es una decisión de Mauricio. A esta altura. Yo creo que tiene que ser alguien del equipo, como hablábamos antes, pero es una decisión de Mauricio. A ver, y la otra es Lustó. A ver, muy cortito. Lustó pidiendo debate. ¿Por qué no debate con Lustó? Hola, Horacio. Todavía no respondiste a la invitación. Tal vez no tenés tiempo para más debates. Pero veo que tenés mucho tiempo para ir a los medios. Los debates no son para ver quién los gana. Eso no tiene ninguna importancia. Son para que profundicemos sobre las soluciones que la ciudad necesita. Porque a una publicidad, o a una inauguración de obras, es imposible preguntarles nada. Quizá no te permiten tener más debates. Pero hay que escuchar más a los vecinos y menos a los asesores. Maxi, Maxi, permíteme algo. No conozco a nadie en esta ciudad que hable más con los vecinos que Horacio. Pero no conozco. O sea, yo fui cuatro años ministro. Horacio se junta con cientos de... Ayer los fui a buscar a Corrientes y Callao, 220 vecinos. Como un a uno. Todos los días tienen dos barra tres reuniones con 200 vecinos. Hoy en Boedo, la mañana. Mañana, mañana, Núñez. Pero hace siete años y medio. Hice la cuenta. Dice, mil ochenta y cinco, creo que fueron, sin contarla esta semana, reuniones con vecinos desde que asumimos el gobierno. Por eso. Me parece... Y escucho, y escucho, y aprendo. Por supuesto. Cada reunión, ocho años después de seguir haciendo las reuniones, sigo aprendiendo cosas nuevas. Hoy en Boedo. Es decir, el autor tiene que ir con un vecino común y corriente, digamos, ahí a la fila. A ver si... Puede venir, puede venir. Lo que digo es, yo vengo a estar en el colegio VET, con todos los padres. Otro. Vengo, recién. Entonces, lo que digo es, si hay algo que hace el PRO, y si hay algo que específicamente hace Horacio, te digo, más que todo... Es un poco el planteo también... 1085 reuniones con vecinos. O sea, no creo que nadie haya hecho 1085 reuniones. No, está bien, está bien. El jefe de gobierno... Es la típica de la gente. Todo dice lo mismo. Yo me he relacionado con la gente y me voy a relacionar con los otros. El jefe de gobierno de esta ciudad hace 7 años que timbrea los barrios. Él va, timbrea, toca el timbre, se sienta con los vecinos, toma mate, recorre cuadras enteras. Me tocó vivirlo como ministro de Espacio Público, le tocó a eso. Digo, si hay una cultura que nosotros tenemos en esta ciudad, es la de dialogar, la de escuchar, la de estar todos los días con los vecinos. Te lo digo porque me parece un poco fue arte escuchar los vecinos. Digo, todos dicen lo mismo, pero yo no sé si lo hacen. Cuando quieres, venite vos. Acompañame cualquier día. O sea, jueves a la tarde, viernes a la mañana y sábado a la mañana lo hago siempre. Más algún otro día en la semana. A escuchar a los vecinos. Es súper interesante, se aprende mucho. El debate además vamos a tener. Les hago la última pregunta, porque están muy enfocados en la campaña de la ciudad. Y bueno, está bien que así sea. Las elecciones son el próximo 5 de julio. Pero se nota en un discurso muy moderado respecto al gobierno nacional. ¿Muy moderado en qué sentido? No, bueno, no escucho críticas fuertes, no escucho cuestionamientos fuertes. No, no, tenemos diferencias enormes con el gobierno nacional. Las hemos expresado cada vez que hablamos. No hay que terminar con la inflación que le está comiendo el bolsillo a la gente. Hay que mejorar la seguridad que le está comiendo la vida a la gente, ¿no es cierto? Con lo cual diferencias tenemos. Generalmente no es nuestro estilo la crítica destructiva. Y nos va a escuchar mucho más dando un mensaje positivo y optimista de la Argentina que viene que criticando para atrás. Porque creemos en eso, eso es lo que sentimos nosotros. Así como decís, hablamos de la ciudad, de los proyectos que tenemos por delante. Eso es lo que nosotros sentimos. Ese es el equipo que tenemos. Pero eso no quiere decir que no tengamos diferencias con el gobierno nacional. Así histórico en nosotros. Cuando empezamos, acordate de las críticas que tenían, nos llovían. Y nosotros ante cada crítica teníamos una propuesta. Es nuestra forma de ser, es nuestra forma de construir. Escuchando, caminando, dialogando, estando con el vecino en las plazas, en los parques, en sus casas, en los clubes, en todos lados. Así que es nuestra forma y nuestra respuesta va a ser constructiva. Con ideas, con propuestas y con soluciones. Realmente las cosas, las críticas nos decían con la obra El Metruz del 9 de julio. Hasta la Presidenta de la Nación se ocupó de criticarnos. Y hoy hay, solamente el 9 de julio, 230.000 personas que ganan un montón de tiempo para su vida libre. Gracias a esa obra porque viajan mejor, con paradas iluminadas, bien señalizadas y mucho más rápido. No, no, está bien, está bien. El Metruz ha sido una buena obra, todos lo reconocen. Por eso hay intendentes en el sur, en el norte, que también lo están continuando. Estamos a disposición para ayudarlos. Más allá del Metruz, los zapitos, la bicicenda y demás, también se está discutiendo este año, justamente, si hay un cambio de modelo o no. Esa es la discusión más de fondo. Más allá de que por ahí puede seguir Scioli, también habrá bicicenda, zapito y otras cosas. La mayoría de la gente en la Argentina tiene un cambio. Es una cuestión más profunda respecto a cómo es el país que viene, ¿no? Por supuesto. Y yo siento que la mayoría de la gente quiere un cambio. La mayoría de la gente quiere que podamos volver a dialogar, ¿no es cierto?, y no agredir al que piensa distinto. La mayoría de la gente en la Argentina quiere esta cercanía, que escuchemos a los vecinos, que nos escuchemos entre todos. La mayoría de la gente quiere eso y eso es muy profundo. La mayoría de la gente quiere que miremos para adelante con optimismo y no siempre reivindicando el pasado. ¿Te pareciera que vamos manejando mirando el espejo retrovisor? Yo siento que sí, eso es muy profundo y la mayoría de la gente quiere ese cambio. Gracias a los dos por haber venido esta noche a Planeme.